Muy buenas a todos chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un vez más aquí al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en donde hoy hablaremos sobre una serie eso sí, bastante pedida por todos vosotros como lo es Primeval o también conocida como Invasión Jurásica. A lo largo de este vídeo haré una extensa reseña de esta serie, analizaremos todas las temporadas y finalmente os mostraré una opinión o crítica personal de esta misma serie que seguro muchos fanáticos de los dinosaurios pues habrá visto siquiera o conocido alguna vez. Yo soy José Lu, esto es JoséLex98, tu canal de dinosaurios, Jurassic Park, monstruos y paleoarte. Activa la campanita para ser el primero en ver estos vídeos y sin más que perder, ¡arrancamos! Primeval, conocida también como Invasores Primitivos en América, es una serie de ciencia ficción y aventuras de origen británico producida por la BBC, la cual se estrenó el 10 de febrero de 2007 a través del canal ITV. Esta serie cuenta con un total de unas 5 temporadas de unos 36 episodios en total en las que un equipo de científicos encargados de investigar la aparición de anomalías temporales en Gran Bretaña debe afrontar las múltiples apariciones de diferentes criaturas a través de estas mismas anomalías que se abren directamente a nuestro mundo. Por casi la totalidad de los episodios de sobre todo las primeras temporadas vemos como la trama siempre sucede a que un portal aparece, portal de diferentes eras geológicas como si literalmente fueran portales a través del tiempo permitiendo a estas mismas criaturas más salvajes tanto del pasado como del futuro viajar, pues como ya he dicho, a través del tiempo hacia la Inglaterra actual. Cuando el zoologonic cutter y su equipo descubren criaturas peristóricas en el presente el gobierno les insta a impedir que la información llegue a la opinión pública aunque el número de anomalías va aumentando cada vez más y los protagonistas deben correr y luchar por sus vidas para poder contener a estas mismas criaturas y a los dinosaurios, escorpiones gigantes, parásitos primitivos y otras criaturas muy extrañas y sobre todo, furtudistas. A toda esta trama principal se le añade otra secundaria en la que Kater, el profesor tendrá que lidiar con un dilema personal cuando descubra que su mujer, Helen, desaparecida hace 8 años ha estado viajando a través de diferentes anomalías por el tiempo. Ahora ella vuelve con posibles respuestas a las anomalías en la barrera del tiempo pero esto no es todo lo que parece y sus intenciones no son muy pacíficas que digamos. La serie fue creada por Adrian Hoots y Tim Hates y este último, precisamente, fue quien creó la serie documental Caminando entre Dinosaurios. La mayor parte de los sucesos en la serie ocurren en Londres y distintas zonas geográficas de Gran Bretaña aunque como curiosidad, otras escenas fueron rodadas en lugares como las Islas Canarias o República Dominicana para representar las distintas épocas a las que los personajes viajan a través del tiempo. Algunas teorías sugeridas por los fans afirman que Primeval se sitúa en el mismo espacio-tiempo que la serie de Doctor Who y además, eso sí, de estar relacionadas, evidentemente, con viajes en el tiempo. Todo hay que decir, evidentemente, que esto es una teoría por los más fanáticos de ambas series y que, bueno, al ser la misma productora que las realiza, al ser series británicas pues es evidente que los fanáticos, los más fanáticos de estos universos pues hayan planteado esta hipótesis que, bueno, de ser cierta pues por otra parte, también hay que decirlo que no hay ninguna confirmación a día de hoy ninguna confirmación oficial y muy seguramente nunca lleguemos a tenerla así que esto más que nada se queda en una mera curiosidad o anécdota o dentro también un poco de las opiniones del mundo fandom de este universo. La primera temporada funciona a base de introducción de los personajes cómo éstos se conocen e interactúan con las primeras anomalías que surgen y cómo luchan por impedir el caos en la Inglaterra en un total de unos seis capítulos. La segunda temporada cuenta con unos siete episodios y explican qué pasó cuando Carter cambió el pasado y Claudia se desevaneció y las aventuras alrededor del CINA el centro de investigación de anomalías. En la tercera temporada tenemos unos diez capítulos en los que aparecen varias criaturas basadas en especies del registro fósil e incluso podemos ver como lo que parece una especie de gremlin o cierto animal que nos recuerda a esta misma criatura. Luego las dos últimas temporadas compuestas por unos trece episodios la cuarta y quinta respectivamente donde quizás la trama principal se puede como desdibujar un tanto más pero a continuación pues eso sí, abarcaremos este tema más adelante. Esta serie tampoco se libró de la polémica y recuerdo en su momento cuando pude verla por televisión aquí concretamente en España en el Canal 4 recuerdo con cierta indignación el final de la tercera temporada ya que aparte de ser un final bastante intrigante y épico lo más doloroso fue saber que la distribuidora canceló la serie para una cuarta temporada terminando con un apoteósico cliffhanger que eso sí pues no hacía justicia a la serie para nada aunque como ya hemos visto finalmente sí caería en una cuarta y quinta temporada pero eso sí, gracias a los fanáticos de la serie que pedían a gritos que se emitiera una cuarta o quinta temporada o alguna que otra temporada más y finalmente pues se emitió más adelante en 2011 aunque en lo personal el daño ya estaba hecho y ese parón y volver a empezar hizo mucho daño a la serie y acabó matándola por completo remontando de manera muy desafortunada lo que habían creado las tres primeras temporadas que a mi parecer son increíbles. El trío de personajes principales conformados por Nick Cutter, Cotter y Abby se vio algo mermado por la marcha de este mismo Doctor que a muchos de nosotros nos impactó bastante y que estuvo bien integrada, todo hay que decirlo en los sucesos dentro de esta misma serie a lo largo de estas 36 temporadas pudimos ver inmensidad de criaturas como Gorgonopsidos, Dodos, Tranodones, Escutosaurus, Esmilodón Mammoth Colombino, Dromeosaurus, Espinosaurus, Giganotosaurus y variadas criaturas del futuro como los predadores del futuro que la hostia pedazo diseño de criaturas después de esta serie tuvimos una especie de spin-off de esta misma serie llamada Primeval New World pero rápidamente fue cancelada por los bajos índices de audiencia y apenas contó con una temporada y fue prácticamente olvidada del recuerdo de los más fanáticos a este universo jurásico como gran resumen final de esta serie y a modo crítica la verdad que me parece en cierta manera que desaprovecharon la trama que tenían montada y que no supieron dar o lidiar con un final a esta historia ya que si bien las tres primeras temporadas pues son realmente buenas merecen mucho la pena después ese parón que tuvieron y ese reinicio a continuación de la serie aunque no muy desafortunado supuso que fanáticos como yo por aquella época perdían totalmente la trama el canche de la historia los acontecimientos los detalles en definitiva de la historia y además pues con ese cliffhanger que dejaron en la tercera temporada y ver pasar el tiempo el tiempo, los meses, los días, los años prácticamente y no poder tener las temporadas 4 y 5 durante todo ese tiempo pues sin duda hizo bastante daño a la serie en cuanto ya no solo a audiencia sino también en originalidad y que oye, para mí sinceramente y como he dicho pues las tres primeras temporadas pues arrancaron de manera espléndida plantearon una trama una historia que la verdad solo iba para arriba solo iba subiendo y que merecía muchísimo la pena quizás no sea la mejor serie de dinosaurios quizás sí, quizás no como a algunos fanáticos pues les encantará la tener en plena nostalgia seguramente otros seguramente pues como también imparte a mí quizás que la tengamos con buena idea pero actualmente la verdad que ha envejecido también un tanto flojo un tanto mal un tanto... bueno esperemos que próximamente en futuros productos si llegan a sacar alguna o de que otra serie parecida a este estilo de dinosaurios tengamos una continuidad más fija o más permanente o por qué no decirlo una continuidad o una trama más seria que no llegue a abarcar tres temporadas y acabe en un cliffhanger sino que oye pues al menos nos dure cinco temporadas pero que tengamos una trama consistente que nos haga seguir esa serie hasta el final y que pues solo podamos pedir que esa misma serie esa hipotética serie crezca en un futuro aunque en fin tampoco tenemos mucho para escoger en este género dinomaníaco pero sí que es cierto que marcó una época de fanáticos pegados al televisión allá por el año 2007 que gustó mucho entre los más dinomaníacos como pues evidentemente fue en mi caso que a mí por aquella época me pilló prácticamente siendo un crío tendría alrededor de unos 10 10 años más o menos y la verdad que cada domingo noche si mal no recuerdo me quedaba pegado al televisor y si no podía verlo yo tranquilo por mí porque cogía una cinta lo grababa y todo perfecto al día siguiente a la mañana siguiente lo veía sin ningún problema así que nada dime aquí abajo en comentarios qué tal te parece a ti esta serie dime qué opinas qué te parece si te gusta si no si la odias si empezó a gustarte como a mí y luego pues un poco bajó la calidad en fin nos salimos por aquí abajo ya lo sabes yo soy José Lu esto es JoséLix98 comparte este vídeo si te gustó deja tu me gusta para apoyar este gran contenido jurásico y suscríbete si eres nuevo por aquí sin más que decir comenta comparte disfruta chau lo que te parece a ti que te parece a ti que te parece a ti Gracias.